¿Dónde vamos? ¿A dónde va Venezuela y hacia dónde va al ir Venezuela va parte de Latinoamérica? Vamos a enfocarnos un momento aquí en Venezuela y lo que está haciendo la estructura política venezolana. Lo que está haciendo la estructura política venezolana es darle cada vez más cuerpo a la reinstitucionalización de la tiranía. La tiranía cada vez más solidez dentro de la frontera venezolana y capacidad de juego para que siga avanzando en cada una de las planificaciones que la tiranía tiene, que el chavismo tiene muy bien diseñada para ir ejecutando. Desde entrega de la soberanía a continuación que va en la nación, a adoctrinar el mañana y, por supuesto, mancillar el pasado. Entonces, eso es lo que está dentro del panorama político nacional. Mantener a la tiranía en su lugar y darle cada vez más espacio político y de control social. Internacionalmente, también la oposición hace lo imposible para que la tiranía cuente cada vez con mayor legitimidad internacional. Ya por fin el mundo termina de comprender de que esta caricatura de interinato era eso, una caricatura, un chiste ridículo, tal como explicábamos desde el inicio de todo esto. Como habíamos explicado desde el inicio, dijimos que Guaidó jamás tendría la presidencia efectiva del país, porque hay un punto muy importante a entender. Hay gente que cree que Guaidó perdió la oportunidad, hay gente que cree que no pudo, hay gente que cree... Lo importante es que el país termine de entender que estuvo ahí para eso, fue puesto ahí para eso. El proceso del interinato vino a blindar los dos años más difíciles, los dos últimos años de la administración Trump, a blindarlo, a darle tranquilidad al proceso chavista. A eso vino, lo ejecutó a la perfección y viene ahora en la segunda etapa que también habíamos explicado en el mismo inicio del 2019, que es la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía. Para esto están en el resto de los aparatos del diálogo, la incorporación de la estructura por enésima vez de Noruega en el juego del diálogo y que venga este proceso de aceptación de la forma de gobernar. Ya el interinato es un chiste viejo, gastado y ridículo. Ya el reconocimiento que está recibiendo lamentablemente el chavismo por los países que en algún momento lo habían desconocido es técnicamente total porque todo el mundo termina de desconocer el chiste. Es importante y considero fundamental que el país deje de mentirse en el sentido de creer que no pudo o no tenía la capacidad o perdió la oportunidad. Fue puesto allí para esto y eso es importante que el país lo entienda. ¿Hacia dónde vamos con este esquema? A seguir manteniendo al país pisado y destruido. ¿Hacia dónde quiere ir la revolución? A la fractura física de Venezuela. La revolución busca la disolución territorial de Venezuela por partes. Y lo que estamos viendo es lo que sucede en el Estado Apure y parte del sur de Venezuela es algo que ya habíamos tenido la oportunidad de conversar en su programa con Jenny Prof, que es lo que es la segunda marquetalia, que es, en palabras planas, es soberanía para la FARC. Que la FARC cuente con un territorio donde ella pueda ejercer soberanía y ejercer gobierno y cuente con la protección institucional de un Estado, por más que sea un Estado corajido o un Estado fallido como el venezolano, cuenta con la protección y la imagen de un Estado que va a decir internacionalmente que ese territorio le pertenece a Venezuela mientras simplemente allí no puede ejercer la soberanía por acuerdos específicos con la FARC. Esa es la realidad de hacia dónde vamos en esto. Y quiero decirte que cuando uno empieza a hacer este análisis que tú haces en perspectiva y que la realidad te plantea de esta manera, ¿no? Las conclusiones son claras, que van determinándote que los hechos te van dando o te van marcando cómo tú terminas paso por paso y te llevas a esa conclusión. Ahora, ¿qué nos queda desde el punto de vista individual? Eso desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista macro, podemos decir, internacionalmente, desde el punto de vista político, ahora desde el punto de vista individual de personas que piensan. ¿Podemos suponer que el venezolano tendría que cada venezolano pensar a dónde quiere ir? Eso es fundamental, ¿no? Y es fundamental comprenderlo de entender. El venezolano tiene que terminar de entender cuánto vale Venezuela para poder comprender el tamaño de la atresión. Entonces, parte fundamental de lo que el venezolano tiene que comprender para cómo individuos aportar de manera colectiva para recuperar a la sociedad y, por ende, recuperar a la nación, está en el entender ese punto fundamental. Cuando usted comprende lo que significa un país como Venezuela, cuando entiende lo que vale Venezuela, podrá comprender cuántas estructuras han sido dúctiles para poder llegar a este desastre. Este desastre que nosotros tenemos estos veintitantos años de control social no pudieron ser solos por la estructura de gobierno. Esto es estructura de gobierno de oposición trabajando a la perfección, en un esquema que anuló a la sociedad y anula al individuo. ¿Cómo responde el individuo? El individuo tiene que empezar a desconocer y a generar cada vez más rechazo hacia toda la estructura que hizo posible esta realidad. Toda esa estructura va mucho más allá de lo que es la dirigencia política, que es señalar muy bien la estructura de la dirigencia comunicacional, la estructura de la dirigencia académica como principales soportes de este desastre. Entonces el país tiene que avanzar de manera clara, tiene que dejar el comportamiento de veleta, tiene que aprender a identificar la principal arma que ha sido usada contra Venezuela, que es el socialismo. Cuando el venezolano como individuo se centre en esa serie de realidades, podrá ir avanzando. Porque en el momento en que usted le quita el piso, la fachada que ha vestido democracia a la tiranía durante todos estos años, y la tiranía entiende que ya se quedó sin esa defensa, la tiranía se ve en la obligación de accionar como tal, formalmente como una tiranía. Y ahí se acaban los juegos democráticos. Ahí ya se entiende que nada de lo que existe en Venezuela tiene algo de legitimidad. No lo existe, que hemos tenido de asamblea nacional, candidatos presidenciales y cualquier cantidad de tuplices. Entender que en Venezuela no existe ningún tipo de estructura legítima institucional. En Venezuela no cuenta nada con legitimidad. La misma legitimidad que tiene Maduro, la tiene cualquiera de los diputados de la oposición. Es decir, cero. En Venezuela no queda institución alguna que pueda decir, esto es, yo represento A. No, en Venezuela ni siquiera se ejerce la soberanía. Esto es un asunto que trae como consecuencia, si el individuo aprende, si cada uno de los venezolanos aprendemos a entender ese principio, y rechazamos todo lo que esté viviendo democracia, esta desgracia, la tiranía no le va a quedar más que eso. Entonces, accionar como tal internacionalmente, inmediatamente cambia el discurso. No es que, no, la dictadura de Maduro, vamos a conversar, vamos a sentarnos, en realidad no es ni tan dictador, qué bueno es, mire, va a hacer tal cosa por su pueblo, ya está confesando que mata gente de vez en cuando. No. Ahí el asunto se acaba, se acaba el chiste. Porque mientras exista el más mínimo soporte popular a la mentira, la mentira va a seguir avanzando. La mentira va a seguir avanzando.